Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al viento Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición haya de al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición haya de al instante en que se fue la luz